Contame sobre tu inicio como investigador. Bueno, yo empecé en mis estudios universitarios en el año 99 en San Luis, hice mi licenciatura ahí, en el 2005 empecé el doctorado, en el 2006 hasta el 2011, ahí empecé a involucrarme con la ciencia, también a la Universidad Nacional de San Luis, y bueno, en el 2011 ya por una beca postdoctoral del CONICET me vine a Santiago y bueno, ya a trabajar aquí en la provincia, digamos, con los conocimientos que yo traía de allá, siempre en el área de la física y bueno, el área mía básicamente en la parte científica es hacer simulaciones por computadora, nosotros hacemos experimentos numéricos, digamos, usamos una computadora para hacer experimentos y tratar de entender un poco la realidad que nos rodea, digamos. Y actualmente estás trabajando en el Invionatec, aquí en la UNCE. Sí. ¿Cuáles son tus actividades ahí? ¿Qué es lo que estás investigando hoy? Bueno, yo tengo varias líneas de trabajo, varios ejes temáticos. Los principales son el estudio de sistemas nanostructurados con nanopartículas, son sistemas muy pequeñitas, el tamaño del nanómetro, que la idea es tratar de ver a través de la simulación cómo estas nanopartículas pueden modificar la propiedad de ciertos materiales. Eso por un lado. Por otro lado también estamos estudiando las baterías de un litio, ¿sí? Tratando de también buscar simulaciones para ver los materiales que lo forman para mejorar el rendimiento de esas baterías. También por otra línea que estamos investigando también son procesos electroquímicos, que son procesos superficiales que involucran tanto la física como la química y muy secundariamente, hasta antes de lo que nos ocurrió con la pandemia, yo venía empezando a trabajar sobre modelos de propagación de epidemias. Y contame de esta otra línea de investigación, que es el estudio de la propagación de epidemias. Bueno, cuando surgió todo lo del COVID, digamos, bueno, nos pusimos en contacto varios amigos, colegas, con la intención de ver si podíamos aportar algo desde nuestra área, en nuestra formación, entonces empezamos a utilizar los datos del ministerio y tratar de buscar modelos y tratar de adaptarlos a la realidad nuestra de Argentina y, bueno, en estos últimos tiempos a lo que nos está ocurriendo aquí en Santiago, y con la idea de tratar de, en primer lugar, evaluar si la aplicabilidad del aislamiento, el confinamiento este que venimos viviendo, servía o no para frenar la propagación de la enfermedad. Aparte de eso, teníamos otros modelos, tanto matemáticos como computacionales, para tratar de saber, de estimar un poquito cuándo esto podría atenuarse un poco. ¿Qué es lo que van concluyendo con este estudio? Por empezar, algunas cuestiones que te tengo que contar, antes de hablar de las conclusiones. Bien, nuestros modelos son modelos que se alimentan de la información que suministran los ministerios de Nación y de Provincia, son modelos que uno tiene que ponerle esos datos para que funcione, para tratar de cotejarlos con algo que nos está pasando a nosotros, y no ser un modelo puramente abstracto. Entonces, en función de eso, hasta el momento nosotros observamos que la curva de crecimiento se mantiene, es decir, no hemos observado aún en lo que es a nivel Nación y a nivel provincia, que la curva muestra un pico, se dice, o un amesetamiento, que eso sería un indicador de que la enfermedad está retrocediendo. O sea que estamos todavía en la parte de crecimiento de la curva, y esto se ha prolongado mucho por el extenso periodo de aislamiento, de delimitación en la circulación de las personas que estamos viviendo, ¿no? Son casi más de 200 días. ¿Qué es lo que brinda este tipo de estudios? Como pensando en herramientas de análisis para lo que son las políticas públicas de salud, ¿no? Imagino que es una herramienta que puede servirles. Sí, bueno, es así. Una de las principales cosas que se pueden hacer o que intentamos hacer con los modelos es tratar de estimar la cantidad total de infectados por día. Es decir, saber, tratar de estimar, digamos, dentro de ciertas limitaciones, cuál es la cantidad de infectados que podríamos llegar a tener, y teniendo en cuenta que hay un porcentaje de estos infectados que van a requerir tratamiento en un hospital, en las unidades de terapia intensiva. Entonces, uno puede intentar estimar aproximadamente cuáles son las necesidades básicas de unidades de terapia intensiva que podemos requerir en nuestra provincia, ¿no? O sea, tener una estimación de, si seguimos con este ritmo de crecimiento, de aquí a 15 días, ver si vamos a requerir o no más unidades de terapia intensiva. Esa es una de las intenciones que nosotros tenemos. Sin embargo, digamos, en la realidad es un poquito más difícil porque si bien los modelos siguen reglas matemáticas que uno trata de generarlas, hay ciertos parámetros que no lo podemos modelar como es la conducta humana o las decisiones de las autoridades. O sea, por ahí se restringe la circulación, o por ahí se cambia de fase, entonces esas dinámicas sociales manejadas obviamente por las autoridades hacen que los modelos deban ser actualizados cada tanto porque, digamos, son necesarios porque si no vamos a tener datos erróneos, ¿no? Y si yo estuviera viendo en una pantalla este modelo, esta simulación, ¿qué es lo que vería en cuanto a las variables que tiene en cuenta? Los gráficos que trabajamos mucho son la cantidad de infectados diarios en función de los días, del tiempo, ¿sí? Como verías, es una curva que va creciendo, que va creciendo y de las cuales lo que se puede estimar, por ejemplo, es el tiempo de duplicación. Eso es un parámetro que usan a nivel nacional y seguramente lo usa nuestro gobierno provincial. El tiempo de duplicación es el tiempo para el cual la enfermedad duplica su cantidad de infectados. Es decir, si hoy tenemos mil, por ejemplo, mil infectados y si el tiempo de duplicación son cuatro días, de aquí a cuatro días vamos a tener el doble, dos mil, ¿sí? Entonces, si vos vieras los resultados de la simulación, vos verías, por ejemplo, una curva que en este momento sigue creciendo. Muchas veces lo que nosotros buscamos hacer es modelar, es tratar de interpretar cómo se propaga una enfermedad. Sin embargo, no hay, esto no es futurología, es ciencia. Y la ciencia como tal tiene sus herramientas y sus pros y sus contras, digamos. Entonces, muchas veces los modelos fallan y otras veces aciertan. Entonces, el desafío que tenemos los que nos dedicamos a esto es tratar de elegir los mejores modelos y tratar de adaptarlos a las realidades que nosotros tenemos. Probablemente un modelo para Santiago, o Santiago Lavanda, sería muy distinto para uno del interior. Muchas gracias, Alejandro, por este espacio para la entrevista. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias.